Veo que te vas a trabajar Hace frío en el andén, llevas los ojos aún dormidos Y años ya tan perdidos, no te soñaste así Y no hay nada que yo quiera más Que verte escapar de aquí De este suburbio a la deriva Donde se pierde a la medida Donde es más fácil olvidar y no soñar jamás Oh, viva mi vida Cuando vuelves de noche y te pesa la espalda ¡Qué vida! Estudiando hasta tarde y te duermes cansada Es imposible en este nido De resignados y vencidos Abrir las alas y volar Oh, vida mi vida Una plegaria de noche que se eleva hasta el cielo Sincera Día a día y otro día más Oh, con las modos frente al bar Las calles no tienen salida El juego es ganarle a la vida Si me quiero ser al fin Yo perderé Mi vida, mi vida Cuando llegas de noche y te pesan las horas Que vivas que vivas bajo un cielo que cae y te deja vencida Y cuando no esté más aquí yo sufriré al estar sin ti Y cuando no esté más aquí yo venceré Yo volveré Y saldremos de esta gran ciudad La vida no tendrá final Manta rabia siento Escucharás mi grita Vida, mi vida Vida, mi vida Vida, mi vida No tan solo el amor Le da vida un amor Y juntos Defenderemos un sueño aprendiendo a morir Vida, mi vida Oh, vida Vida, mi vida 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 Vida